Yo le hago un razonamiento y usted ve, a ver si le parece aceptable o no aceptable. Los periodistas son personas que viven de dar información, opiniones e información, aclarando, esto es opinión y esto es información. Algunos no aclaran nada, dicen, no se les entiende. Entonces esas personas viven de quiénes? Entonces, de quiénes compran los medios de comunicación, de quiénes compran diarios, revistas, o sea, dónde ellos trabajan. Pero también y fundamentalmente de la publicidad que vende el medio en el cual se expresa, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos informamos a través de la web, no pagamos nada a nadie. Pero resulta que eso que nosotros estamos viendo en la web, alguien lo paga y aparece un logo acá, otro acá, un anuncio acá. De alguna manera, esa persona que paga por la publicidad es la que le está dando posibilidades de seguir ejerciendo el periodismo a quienes nos dan las noticias a nosotros. ¿Qué es lo que necesitan los medios de comunicación, los portales, las revistas, los diarios? Necesita que haya muchas personas como yo, interesadas en leer lo que escriben esos periodistas. Para que esos periodistas puedan darme información que yo lea con avidez, inevitablemente me van a tener que decir lo que yo tengo ganas de ver. No, no, no me van a decir lo que ellos tengan ganas de escribir. Ellos van a tener que encontrar un material que yo compre, ya sea simplemente instalándome ahí a leer y en algún lugar alguien se encarga de decir, acá hay uno mirando, sí, acá hay otro. Acá hay una que está por irse a trabajar y va a llegar tarde por leer esta nota. Todos esos sensores que andan por ahí son los que al final ranquean, generan, digamos, un nivel de aceptación. Entonces, así como antiguamente se decía, bueno, tal diario emite, publica todos los días 10.000 ejemplares, se suponía que los avisadores decían, bueno, tal, yo si pongo dinero a anuncios acá en este diario me van a dar 10.000 personas, me sirve. ¿Cuánto es tanto? Bueno, sí, es un poco caro, pero está bien, se lo voy a admitir. Entonces, esas personas que están ahí, que consumen, tienen estómago y a su vez tienen otros estómagos dependientes, que son los hijos, eventualmente la compañera, la esposa, son personas que necesitan permanentemente recibir dinero, como estoy diciendo, de los compradores del medio, pero si es en la web de los anunciantes. Entonces, yo tengo que reconocer que yo lo estaré recibiendo gratis, pero alguien le está pagando a quien me dice a mí lo que yo estoy leyendo. Pero a su vez, como está toda esta dinámica, este interés, esta cosa importante que tiene que ver, cuántas personas están conectadas mirando eso para que después el que va a poner la publicidad, que efectivamente le calma el hambre, le quita el frío, le da una vivienda al periodista que hace algo que a mí después me interesa leer, para salir de ahí, comentarlo con mi familia y eventualmente con los compañeros de trabajo. Estoy tratando de describir una red de fenómenos que ocurren todos encadenados. Entonces, cuando yo estoy mirando una noticia, generalmente digo, oh, mirá lo que pasó acá. Cuando en realidad, siguiendo la línea de todos estos intereses que se van mezclando, sumando, encadenando y cosas por el estilo, yo tendría que decir, mirá lo que me interesa leer hoy. Porque el periodista se tiene que preocupar muchísimo de decirme lo que yo quiero leer, pero muchísimo. Entonces, al final, de todo el conjunto de noticias que andan por ahí, imaginando que yo fuera el único, el único representante de todos los lectores, que la publicidad se hace exclusivamente para las compras que yo pueda hacer en los lugares donde los que publicitan, venden sus productos y dependen de mis compras para trabajar con fines de lucro y ganar dinero y después pagar publicidad, que le llegue al periodista que escribe lo que yo ahora estoy leyendo con avidez y capaz que llego tarde a donde tenía que ir para leerlo, de tanto interés que tengo, me están diciendo lo que quiero escuchar. Por lo tanto, la situación sería, para terminar redondeando así, no es que yo pueda decir, mirá las cosas que ocurren, sino es mirá las cosas de las que ocurren que a mí me interesa leer. ¿Cuántas otras habrá que yo no me entero porque no me gusta enterarme? Porque el periodista que vive de toda esta cadena que estoy diciendo no me lo va a decir. ¿Para qué? Si yo, ah, sí, pasó eso. O sea que lo que yo me entero es solamente de lo que a mí me gusta enterarme. Las noticias las fabrico yo. No la noticia en sí, sino la selección de las noticias de las que yo me quiero informar.